Saludos, que Dios se bendiga. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir una pequeña enseñanza de la tercera palabra, Gimel. Miramos que en la palabra en el libro de Isaías, el Señor nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Miramos aquí una causa y un efecto. Mientras nosotros buscamos pensar como el Señor en las cosas de su voluntad, podemos ver una transformación en nuestra caminata, en nuestro diario vivir y podemos ser revelados de nuestro propósito por cual fuimos llamados. Miramos interesantemente la palabra Gimel. En esos tiempos tan difíciles hay muchos jóvenes y muchos creyentes que afrentan una batalla en la mente, por cual es muy necesario entender y anhelar ser sellados en la frente por la palabra Gimel. Miramos aquí en Salmos 119.17. Gimel favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Ahora, interesantemente, si lo miramos a la luz de la palabra, las características que significa Gimel es camello y una de las características, atributos que tiene el camello es que puede retener grandes cantidades de agua. Y miramos aquí que si lo miramos a la luz de la palabra es el agua representa la palabra de Dios y la podemos retener en grandes cantidades. Otra característica que tiene un camello es que tiene la habilidad de retener el vapor y convertirlo en agua cuando exhala. Aquí podemos ver una maravillosa enseñanza en primera Tesalonicenses cuando dice el Señor examinar todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Y por último, sabemos que el camello vive en un ambiente hostil, en un desierto y miramos que el desierto el Señor a veces lo permite para que seamos purificados y seamos elevados en fe y de poder transformar nuestra relación con el Señor y nos puede hablar aún más íntimamente. Ahora, para decirte eso, joven, si tú estás pasando quizá en valles de sombra y de muerte, no temas porque el Señor y su vara y su callado te da el aliento que te funde. No te desanimes y busca al Señor porque la palabra nos dice porque has guardado la palabra de mi paciencia o de perseverancia. Yo también te guardaré del tiempo de prueba. Joven, estar sellado por esa palabra, gimel, nos habilita para ser preparados y dar no sólo fruto, pero dar más fruto y también no sólo ser victorioso, pero ser más que vencedor en Cristo y nos habilita y nos prepara para estar sellados con la letra Tao. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de edificación para tu vida. ¡Gracias!